a nuestros invitados de la noche, ellos son Les Roteques Bueno, con esta gran presentación que lo haga hacer el señor Fuentes nos vamos rápidamente a presentar a un artista internacional señoras y señores desde México perdón, desde México el maricón número uno con ustedes, Juan Gabriel ¡Bravo! Oye, andai con fleto Ando de fleto De fleco Oye, te pedí a Juan Gabriel me mandaste a Spiri González mire que parecís callán pa' aquí parecís botella de tequila con esa hueá te querís comer gusano ¿Quién eres tú? Yo soy la lulia ¡Ay! Yo soy el loli, ya, vamos Canta Juan Gabriel Oye, chamba Oye, chamba Vamos a ver en la casa en su berrilla Maricón gaviota Chururururururu ¡Vaga la hueá! ¡A hueón no! Mo creís que la gente es tonta ¡Córtala pues hombre! ¡Córtala! Agüenado Canta Juan ¿Puede saben que ustedes saben que Juan Gabriel canta la raja compone la raja y también la presta ya juan vamos este es tan maricón que se sacó un ojo para tener otro hoyo oye pero yo soy más maricón que opo yo soy tan maricón que le saqué el asiento a la bicicleta oye que esta noche te voy a hacer el amor por la oreja estáis locos de viajar sordos no sabía de tristezas ni de lágrimas ni nada que me hicieran llorar te cagó la peruana el otro día llegó de mi casa mi hijo tengo el poto todo irritado tanta comida con ají que me da esta hueva no es mexicana un beso te mando es tan fea la peruana fea es tan fea que cuando nació la mamá le dijo el papá diría que te he hecho un mamón mejor que me hicieran llorar ándale yo sabía de alegrías porque a mí desde pequeño te lo puso tu papá eso me enseñó mamá y yo soy tu papá el Mauricio Medina es mi mamá y mira como está sentada eso parece pelota de playa con la bolera el Mauricio Medina es mi mamá eso y muchas cosas más un aplauso para Juan Gabriel yo jamás sufrí ándale ándale yo jamás lloré lloré que viva la menstruación pero que viva la menstruación que semejante tontería está ahí hablando se dice que viva la revolución que importa hombre la hueá que corra sangre muchas gracias así bravo ya apúrate sácate la chaqueta pesa más que pesa más que la bolera el Mauricio le vamos a cambiar el nombre al programa ¿cómo le vamos a poner? sin restricciones un programa para adultos un horario para adultos ya ven para acá chicos ven podemos seguir ven para acá por favor si tienen que seguir y de ahí hacemos el sketch no se preocupen oye hemos trabajado juntos algunas veces te voy a contar que yo hice el servicio militar en la marina yo recorrí mucho en barco en varios países y en uno de esos países yo me hice un tatuaje ¿y qué te tatuaste? me dibujé un billete de 20 lucas en el niño ¿y para qué Juan? porque a mí me gusta ver crecer mi dinero y como tu hermana puso se hizo un tatuaje en un banco matico ¿ya? yo le puse 60 lucas todos los días más o menos le puse colores yo también me hice un tatuaje ¿y qué tatuaje? y me lo toqué un mono ¿un monito? un mono a ver muestra 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 mirá mirá pero ahí no tenís nada pues chicos chucha abajo a comerse plátano oye de tanto tanto andar en barco ¿sí? me pasé a méxico a méxico y participé en el festival de la canción más larga de méxico ¿y qué canción cantasteis? esta canción que dice más o menos así, mira malaga yiiing aplaudo 8 horas cantando y la gente es tonta , estuve cantando 8 horas sin parar ¿cómo se ocurre hablar semejante me apartirá? Canté ocho horas sin parar Eso no andaba, yo también tome en México ¿Puedo estar ahí siguiendo para todos lados? Sí, 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 andamos juntos por todos lados Y canté la canción más larga de todo el universo Cantaste la canción más larga de todo el universo De todo el universo ¿Y qué canción cantasteis? Esa canción que dice más o menos así A ver, veamos Y vos ves, vos ves, vos ves Dos meses Ah, es mentiroso, weón ¿Cómo vas a estar cantando dos meses sin parar? Te habrías matado, sí, ¿qué nombre? Sí, weón, y ni fe, es verdad ¿Y qué pasó después del cantado, del fallecido? Y me morí, pues, weón Cuenta que es mentira, weón Me morí, oh, me morí Ya, ¿y qué pasó después del fallecido? Después me fueron a enterrar ¿Y qué te enterraron? No, 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 no A sepultar Ah, especifiquemos A sepultar, ¿y qué pasó después? Me están tirando la tía encima ¿Te están tirando la tía encima? La tía encima Ya Están tirando la tía encima Oye, oye ¿Qué? Oye, oye ¿Ah? Estáis tomando a otro weón ¿Es acá el agua? Me están tirando la tía encima Ya Saco la mano y digo A tus brazos otra vez Eh, bien, muy bien Para siempre, siempre, gracias Ahora sí